Esta es la nostalgia que nos da los años ¡Ay! Si vas de pronto a la tierra mía ¡Ay! Dile a Carmelo que yo en tu rama Me acuerdo siempre de las parrandas Que con Ramón y la de Guasía Me acuerdo siempre de las parrandas Que con Ramón y la de Guasía Pero se fueron como los días Igual que el toño en otra ocasión Ya no se escucha con emoción Por un merengue y solo un bonito Solo le quedan a San Jacinto Las notas tristes de su acordeón Se quedó prachita y le haga menor Ese distinguido compositor Se fue Ramón, Chico, Rodrigo y Nazo Los hermanos colmados en Calle Pato Aquí me encontré a Naxi Menes Marcos Con él dejabé en el setenta y cuatro Se quedó Manriqueza, gran promesa Se fue Néstor Cristo y Poncho Buleta ¡Salonero! ¡Azú te asmán... ¡Salonero! ¡Azú te asmán... Ahí, el bus de Pablo trajo un recado Ahí, que sufren lo que yo y mucha gente De la insulina no es suficiente Pero no importa, vivos estamos De la insulina no es suficiente Pero no importa, vivos estamos Con las harinas, mucho cuidado Camina mucho, no tome ron Que no se te suba la presión Baja la grasa y deja la cosa Porque es la enfermedad más sabrosa Pero te rompe tu corazón Ay, no pica, no rasca, no da dolor Provoca el bubuce de buen sabor Ay, te quita las ganas de trabajar Mira que rica la enfermedad Ay, te quita las ganas de trabajar Mira que rica la enfermedad Por eso yo, no trabajaré más nunca Pero pero me gusta Ay, esta lección debes aprender Ay, yo sé que me darás la razón Deja la angustia y preocupación Eso que ahora le llaman estrés Deja la angustia y preocupación Eso que ahora le llaman estrés Antes ambición Antes ambicionaba tener Dinero y joyas igual que tú Ahora ya me cambié de actitud Conmigo con la naturaleza Nada de vicios ni de riqueza Primeramente está mi salud Alberto Carmona me recetó Y solo me fuiste y me tomó yo Dejé las picadas de chicharrón Y caro pa' el de colesterol Hoy vivo tranquilo y con mucho amor Y dándole muchas gracias a Dios Pasen mi alma Y esto es mi corazón